Música Karina, retomando el mundo de las competencias, esposa, mamá, instructora, ¿cómo combinar tantas actividades a la vez? Bueno, en realidad hay que darse tiempo para todo. ¿Qué les puedo decir? En la mañana, soy mamá, me dedico a las cosas de la casa, de ese tipo de situaciones y en la noche aquí en el gimnasio de entrenadora e instructora. Ahora está con la meta de volver a la tarima y la preparación siempre es un poquito más exigente. Sí, en realidad mi última competencia fue el año anterior en Ecuador Novatos y bueno, ya retomando mis entrenamientos ya diarios y ya con una disciplina, digamoslo así, desde febrero. Me ausenté un poquito por el tema de mis nenas que estaban pequeñas todavía pero bueno, siempre estando, haciendo ejercicios, un poco de dieta y todo ese tipo de cosas es bueno retomar y hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que disfrutamos siempre. ¿Cuántos minutos dedica usted al entrenamiento? Hay que ser un poco riguroso en aquello pero tampoco exagerar en el tiempo a veces en el gimnasio. Claro, en realidad mis entrenamientos de lo que es pesas más o menos es una hora y es fundamental al menos para mi categoría el cardio. Entonces sí, complemento mi entrenamiento con unos 30 a 40 minutos de cardio diarios cuando estoy próxima a competir. Hay unas mujeres que siempre tienen la lucha con esos rollitos que se portan allí tan intensos y no quieren irse. ¿Cuál sería la recomendación de su parte? Bueno, en realidad esos rollitos que son súper necios, solo lo conseguimos con dieta y bastante cardio. A veces la gente cree que simplemente se tiene que ir al gimnasio y nada más pero en realidad el secreto está en la comida, siempre la dieta es un 70% y 30% es el ejercicio. A ver, ¿ganar esos cuadritos significa que lo hacemos en la cocina entonces? Sí, esos cuadritos definitivamente se sacan en la cocina. Cuesta bastantísimo pero ya no hay nada mejor que el momento en que uno se mira al espejo y están presentes, todo sacrificio valió la pena. A veces se ha comentado también que el hablar de fitness, de físico-culturismo es dando demasiada importancia a la imagen. ¿Cuál es su concepto al respecto? Bueno, yo creo que sí, hablar de fitness sí es hablar de una imagen pero en realidad yo no le veo nada de malo como ciertas personas a veces lo catalogan porque aparte de que está enlazado el ejercicio, el gimnasio con la alimentación entonces yo creo que no le veo nada de malo y siempre el gimnasio y las dietas aparte de ser algo que te moldea el cuerpo es algo súper saludable. Nos dan más años de vida también. Exacto, más energía. Aparte de eso la gente no solo viene al gimnasio yo creo para buscar un cuerpo perfecto y otros objetivos como por ejemplo liberarse del estés, salir de la monotonía. Al menos a mí me pasa cuando yo vengo al gimnasio y hago mi hora de entrenamiento me olvido de todas las ocupaciones, de todo lo que tengo en mente y me libero y voy como nueva a la casa. Entonces es la terapia completa. Sí, exactamente, es una terapia para mí. Y ahora sí, ya seguramente el bikini está decidido, los tacones listos, la pasarela, todo a punto. Sí, ya el bikini ya está en elaboración, igual los zapatos ya todo listos, la pasarela ahí practicando ya, retomando los conocimientos que se tenían antes. Y mire que ahora hay nuevas chicas que van involucrándose en las categorías y eso significa que también hay que prepararse un poquito más. Sí, hay bastante competencia de lo que esté este año y bueno, eso es muy importante y me alegra muchísimo que cada vez gente nueva se sume, se interese por este deporte y nos empuja cada uno de los competidores, yo creo, a gastar un poquito más de energía, más de esfuerzo y a ponernos mucho más filas en el sentido de entrenamientos y ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a estar pendientes entonces para su desempeño el próximo 14 de abril en el Teatro Casa de la Cultura. Invitemos a la gente para que vaya y llenemos ese lugar. Claro que sí, cuencanos y todas las personas que disfrutan del fitness y aquellas que no todavía, les invito para que el 14 de abril nos acompañen en el Mister y Miss Cuenca, no se lo pierdan, va a estar un espectáculo genial, lo van a disfrutar y van a poder entender lo que es en realidad el fitness y enlazarse un poquito más con lo que es el deporte, así que les esperamos. Gracias por su tiempo, lo que pasa en el físico, culturismo y fitness pasa por... ¡Pues hay figuras!